Vamos a hablar de un tema bien importante que es la enfermedad del Alzheimer y es que siempre nos han enseñado que debemos de cuidar a quien nos cuidó, pero saber cuidar y saberse cuidar a sí mismo es primordial debido a la dura realidad de la enfermedad de Alzheimer en la familia. Por eso hoy les preparé el siguiente reportaje que nos toca muy de cerca. Escuchemos. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo. Hoy mi madre ya prácticamente no me reconoce. De repente se abre una ventanita en su memoria donde logra saber quién soy y veo cómo sonríe, cómo se emociona y cómo me abraza, pero ya son momentos muy, muy, muy esporádicos y cada vez más cortos. Esta enfermedad es responsable de entre un 60 a un 80 por ciento de los casos de demencia. Es una enfermedad que no solamente le da al paciente, es una enfermedad que padece toda la familia, pero como les dije anteriormente, creo que con amor, con unidad y con fe, todos podemos llevarla a buen término. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. Aproximadamente 200 mil estadounidenses menores de 65 años tienen la enfermedad desde inicio precoz y es la sexta principal causa de muerte en los Estados Unidos. Pues mi tía con 61 años empezó a padecer de esta enfermedad y nos dimos cuenta cuando la llevamos al doctor porque nos repetía las mismas cosas que nos decía ayer, las repetía hoy. Para nosotros como familiares fue fuerte y lo estamos afrontando día tras día apoyándola. A veces puede sentir que no sabe cómo cuidar a una persona con Alzheimer. No está solo. Cada día puede traer dificultades diferentes. Aprender acerca de la enfermedad de Alzheimer puede ayudarle a entender y enfrentar estas dificultades. Pues es muy importante estar alerta a las señales también. Es algo muy duro, como lo decía Sandarti. O sea, es una enfermedad que padece toda la familia. Imagínate, además de la persona que lo padece, lo difícil que ha de ser para los familiares el que ya no te reconozca, el tener que lidiar con una persona que empieza a ser un extraño para ellos. Así es, y el que lo está cuidando también, toda la familia. Es lo mismo que un alcohólico, por ejemplo. O sea, toda la familia tiene que tomar terapia porque toda la familia lo está sufriendo y viviendo. Y lo más triste de esto, mi querido Dani, Andy, lo único que nos llevamos de la vida son los recuerdos. Es lo que vivimos y en este caso te vas con la mente en blanco. Entonces es un sufrimiento de muchísima gente. Mira, me parece muy importante resaltar en este momento que estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer, que es tan tremenda, porque es una enfermedad tremenda, no solamente como decía Sandarti, para quien la padece, sino para todo su entorno, que no es la única enfermedad donde hay que resaltar la importancia del cuidador. El cuidador en cualquier otra enfermedad, una persona amputada, una persona que padece de demencia senil, cualquier enfermedad que requiera de una persona que tenga que estar a su lado cuidándola y todo el tiempo dejando su vida por estar al lado de esa persona, es importante resaltar, es importante de apoyar, es importante entender que es una persona que está entregando su vida por esa persona que padece esa enfermedad. Entonces, gracias por este reportaje, André, te quedó hermosísimo. Yo creo que es importante que sigamos hablando de este tipo de cosas, porque a todos nos pasa, a todos tenemos un familiar, un amigo, alguien cercano que padece algo así, es importante que le demos lugar a esto. Gracias.